Esta cumbia nació al arroyo del mar, una noche de luna con tu dulce mirar, tu sonrisa le dio un sabor celestial, y en la piel de tu pecho, su vibrante compás. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir, no te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. Fue preludio de amor, un poema sensual, una dulce quimera, que invitaba a soñar, todo aquello pasó, tal vez no volverá, pero el último beso, no lo puedo olvidar. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir, No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir. No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir, No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir, No te vayas corazón, no me niegues tu reír, no te vayas corazón, que sin ti voy a morir.